¿Todavía seguís haciendo fila para pagar tus impuestos o servicios? Con Patagonia móvil ahorras tiempo y los pagas al toque. Entrá al menú principal de la app, seleccioná servicios a pagar y después pagar un servicio nuevo. Selecciona el servicio a través del buscador. Ingresá el código de pago electrónico que figura en tu factura. Selecciona la cuenta desde la que querés evitar el pago. La operación se validará automáticamente con Token Patagonia. ¡Listo! Ya tenés disponible tu comprobante de pago. Si todavía no activaste tu token Patagonia, recordá que podés hacerlo desde cualquier cajero de la red Banelco. Si preferís operar con Patagonia eBank, hacelo desde la opción Pagos y transferencias. Ahora pagar tus servicios es mucho más fácil. Con Banco Patagonia, operá al toque. Banco Patagonia